¿Cómo equilibras todas esas responsabilidades para también tener tu cuidado personal como mujer? Porque llegamos a ser obviamente esposas, madres, profesionales, pero nunca dejamos de ser mujeres. O si salen, todo el tiempo no están disfrutando el momento y están pensando, oh, es que en la casa esto, es que hace falta el otro, a esta hora ya sucedió tal y tal cosa, ya salieron los niños. Y entonces muchas veces siento que la mujer no se da ese tiempo del cuidado personal porque sienten culpabilidad, porque sienten que están descuidando un área de su vida cuando realmente se están haciendo un favor, están cuidándose a ellas, poniéndose en primer lugar en el sentido de tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mi mente, tengo que tener mi espacio para poder dar lo mejor de mí a mi familia, para poder darles la mejor versión de mí. Mujer victoriosa, quédate en este mega episodio, porque en cada episodio estamos teniendo un super giveaway y a mí me encanta porque estamos regalando cosas super edificantes o cosas que te van a ayudar. Si no son libros, a veces son como t-shirts, suéteres, así que te invito a que te quedes a ver todo este episodio porque más adelante te vamos a estar contando cómo puedes participar en este giveaway de Mujeres Victoriosas. Hoy tenemos unas preguntas bien importantes para que ustedes nos dejen saber en los comentarios cuál es su opinión acerca de ellas y vamos a empezar con la primera. Dice, a ver, pastora, ¿cómo cuidar de nosotras? Ay, 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 ya empezamos, ¿verdad? ¿Cómo cuidar de nosotras y no perder, verdad, la importancia de cuidar también de la familia, el entorno familiar? ¿Cómo llevar a cabo ese balance? Y cómo logramos balancear para las mujeres que están como súper activas en la iglesia, en su congregación o aún como ayuda idónea, que tu esposo está involucrado en la iglesia, ¿cómo logramos balancear el estar, dar ese apoyo en el ministerio, pero también darnos a nosotras mismas ese tiempo para ese cuidado personal que es tan importante? Y dentro de esos cuidados y de ese equilibrio y de ese balance, hay desafíos. Así que vamos a tocar, vamos a preguntarnos a nosotras mismas en medio de este episodio cuáles son esos desafíos que hemos, ¿verdad?, enfrentado y cómo hemos salido de ellos. Yo creo que este episodio, ya yo quiero escuchar todo lo que vamos a hablar. Va a estar buenísimo y para eso contamos con una invitada muy especial que estamos tan contentos, estoy feliz de tenerla con nosotros. Es una mujer de fe, es una mujer de Dios, es una mujer que ha permanecido fiel al llamado de Dios en su vida. Además, les platico que se trata de pastora María Sainz, nacida en México. Tiene dos hijos, pero para los que por ahí dicen, me suena el apellido Sainz, es porque es muy probablemente que la movida ha llegado a tu ciudad. Y es que esta mega mujer victoriosa es esposa de Pastor José Luis Sainz, quien por muchos años estuvieron enfrente pastoreando a Fever Day, la iglesia, pero también con conjunto, mano a mano, llevando a cabo la movida. Un movimiento masivo evangelístico visitando ciudades en toda la nación. Así que hoy damos la bienvenida a pastora María Sainz. Una mujer victoriosa. Muchas gracias. Qué lindo, qué hermosa introducción. Mientras estabas hablando, me viene a memoria todos esos momentos que hemos recorrido con el Ministerio de la Movida, claro, en la iglesia también, y cómo ser esa ayuda idónea, ¿verdad? Sí, I love it. Así que va a estar buenísimo. Y quién mejor que nos platique del cuidado personal que tú misma, pastora María, porque eres mamá. Aparte de ser mamá, eres esposa. Además, tienes un llamado específico que Dios te ha dado a ti para inspirar y motivar a las personas que te rodean. Pero on top of that, trabajas. Soy profesional. Eres profesional, o sea, eres una mujer profesional. Así que, ¿cómo? Comencemos por ahí, ¿no? ¿Cómo lo haces todo? Mira, es una pregunta interesante. Creo que cuando yo iba creciendo, nunca me imaginé, ¿no? Dónde Dios me iba a colocar, especialmente en la parte del ministerio. Nunca en mi mente de pequeña estaba incluido el ministerio, el servir a los demás, el servir a la iglesia, el servir a la comunidad. En realidad, siempre me miraba casada, ¿verdad? Trabajando de profesión. Pero incluir el ministerio es un arte. Es un arte y creo que solamente es confiando en Dios. Muchas veces el cuidado personal, ¿verdad? Tiene que ver con todo. Tiene que ver con tu mente, con tu corazón, con tu cuerpo y con todas tus fuerzas. Dice la palabra de Dios en Marcos, dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué involucra todo eso? Involucra tu salud emocional, involucra tu salud física, porque se está hablando de que con todas nuestras fuerzas necesitamos físicamente estar bien para poder dar todo ese esfuerzo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ¿verdad? Tenemos que estar saludables en todo, en todas las áreas. Y eso creo que ha sido mi lema en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo equilibras todas esas responsabilidades para también tener tu cuidado personal como mujer? Porque llegamos a ser obviamente esposas, madres, profesionales, pero nunca dejamos de ser mujeres. Qué tremendo porque eso me recuerda, estábamos leyendo sobre el síndrome de Wendy, que es el cuidar de todo el mundo y descuidarnos a nosotros. Y es tremendo porque lo que usted dice, pastora, de cómo es que Dios nos enseña que es algo que tiene un orden, ¿no? O sea, para poder cuidar de los demás, también necesitamos cuidarnos de nosotros mismos. Entonces, saber cómo usted ha balanceado eso, yo creo que va a ser clave para todas las personas que nos escuchan, para mí, porque yo soy una de las que, no sé ustedes, pero yo batallo mucho con el preguntarme, ¿cómo manejo bien mi tiempo? O sea, todos los días es como, ¿cómo le hago para poder lograr todo lo que tengo en agenda? Para hacer todos mis planes, ¿no? Pero sin descuidar mi relación con Dios y también sin descuidarme a mí misma por el síndrome de Wendy, ¿no? Entonces, ¿cómo, pastora, usted podría, verdad, darnos algún tip, algo que nos ayude a nosotras a ver o a manejar eso, lo que decimos, la gestión de tiempo? Mira que estaba leyendo el artículo del síndrome de Wendy, es la primera vez que lo escucho, tengo que confesar, nunca lo había escuchado de esa manera, de un, este, dibujos animados, ¿no? Lo que era, pero es una realidad que vivimos en todos los días, porque, ¿qué se nos enseña? Se nos enseña, obviamente, que al crecer, si venimos de la cultura hispana, la enseñanza es de que, bueno, vas a ser responsable de un esposo primero, ¿no? Porque se supone, en el orden de Dios, empezamos por un esposo y luego al tiempo vienen los hijos. Entonces, se nos enseña a que, bueno, primero van a comer tus hijos, tu esposo, y al final comes tú. No, es como que algo que se nos inculca. Y que, leyendo en ese síndrome de Wendy, que a veces lo hacemos con la intención de que la gente, los esposos o los niños, dependan de nosotros para toda la vida. Eso es muy peligroso. Yo nunca lo había visto de esa manera, pero creo que en nuestra cultura hispana, muchas madres optan por tener ese síndrome, lo forzan mucho, porque quieren que los hijos dependan de ellas para toda la vida, que es un gran error, que los esposos dependan de ellas. Entonces, creo que nos vamos olvidando, bueno, en el caso de muchas mujeres, se van olvidando de ellas por retener quizás a un hombre, por retener a los hijos a un lado, y por eso hacen que esas personas que las rodean, la familia, dependan de ellos, de ellas, y se olvidan de uno mismo, porque dicen, bueno, así mi esposo no se va a ir, no se va a divorciar de mí, así mis hijos siempre van a estar conmigo. Pero es porque tienen esa codependencia de que alguien tiene que depender de ellas. Eso lo leí muy interesante y digo, sí, es cierto, inconscientemente, la mujer crea ese ambiente en casa y por eso nos descuidamos, por eso descuidamos nuestra persona, descuidamos nuestros momentos para leer un libro, no tenemos un tiempo para leer un libro, obviamente, en nuestro entorno, en nuestra relación con Dios para atender nuestros devocionales, creemos que, bueno, tengo que ir a la iglesia y lo tengo que hacer, no sé, los domingos, y que ahí es solamente y listo, pero no tomamos unos 10, 15, 20 minutos de nuestro día para tener esa relación. ¿Por qué? Porque estamos tan enfocadas en que, no, mi esposo necesita que le tenga, no sé, la ropa limpia, o necesita que le tenga yo la comida lista, pero porque estamos creando esa codependencia. Sabes que también, algo que he notado muchísimo al hablar con chicas, hablar con mujeres, es hasta cierto punto ese sentimiento de culpabilidad, cuando tú les dices o hablamos del cuidado personal, oye, te invito a tomar un cafecito, te invito a dar, o es que no puedo porque tengo tantas cosas que hacer, o se sienten mal de dejar un tiempo a la familia, dejar un tiempo estar fuera del hogar, el descuidar, el algo importante de la casa, y sienten como esa culpabilidad de decir, es que no puedo, no quiero, o si salen todo el tiempo no están disfrutando el momento y están pensando, oh, es que en la casa esto, es que hace falta el otro, a esta hora ya sucedió tal y tal cosa, ya salieron los niños, y entonces muchas veces siento que la mujer no se da ese tiempo del cuidado personal porque sienten culpabilidad, porque sienten que están descuidando un área de su vida cuando realmente se están haciendo un favor, están cuidándose a ellas, poniéndose en primer lugar en el sentido de tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mi mente, tengo que tener mi espacio, para poder dar lo mejor de mí a mi familia, para poder darles la mejor versión de mí a ellos, y que ellos puedan disfrutar de esa versión, y ellos puedan amar, entonces para esas mujeres que dicen, es que yo me siento culpable, y siento que cuando me estoy cuidando, realmente estoy descuidando, ¿qué les podemos decir? Algo muy importante, quítate esa culpa encima de ti, porque en realidad, si tú te mantienes bien, sana, en la mente, en el corazón, en tu cuerpo, tú vas a poder dar lo mejor de ti, muchas mujeres nos afanamos, en la limpieza del hogar, en lavar, aparte si tienes un trabajo, entonces llega un momento, donde va a haber un estrés, y entonces no puedes cuidar de los tuyos, primeramente Dios que no sea así, pero pueden llegar enfermedades, a tu vida, que ya no puedes cuidar de los tuyos, entonces ahí es donde, creo que viene la mayor culpabilidad, que dicen, bueno, quiero cuidar de los míos, pero no tengo la energía, quiero cuidar de los míos, pero ya estoy, en inglés se dice burnt out, en español es como ya me cansé, fatigada, agotada, no tenemos que sentirnos culpables, de crear un ambiente, que va a ser beneficial para la familia, claro, amo eso, me da, me da risa, porque me vino una, un mental picture, y es que estaba viendo hace, como un mes atrás, vi una serie, ¿cómo se llama? cuéntanos todo, a la promoción, ¿cómo se llama? ¿promocionamos? no, no, vi una serie en Netflix, me gustan las series coreanas, no, no anime, no me gusta el anime, pero me gustan las series coreanas, y especialmente, muchas que tienen que ver con la familia, y en esta serie, era esta mujer, que vivió toda su vida, para sus hijos, y para su esposo, y para su suegra, o sea, ella cuidaba de su esposo, de su suegra, de sus hijos, y era doctora, ella estudió para ser doctora, nunca lo hizo, se dedicó a su familia, y el inicio de la serie, llamó mucho la atención, porque, al final del primer episodio, ella tiene que ir al hospital, porque se enfermó, y ella no sabía, que estaba enferma, a pesar de que era doctora, porque como ella, no tenía tiempo para ella, y cuando salía con su amiga, era como que, tengo que irme rápido, porque tengo que, como decía la pastora, tengo que ir a recoger, a tal persona, o mi suegra necesita mi carro, y tengo que hacer el jugo verde, a mi suegra, era funny, ver lo que estaba pasando, en la historia, pero, mientras uno lo ve, yo puedo decir, wow, o sea, muchas veces, uno vive de esa manera, como que, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y a veces tu cuerpo, te indica que estás, o sea, que necesitas una atención, pero lo ignoras, porque somos fuertes, las mujeres, somos fuertes, a mí me encantaría, pastora, que usted nos diga, en su rutina diaria, cuáles son esas interrupciones, que usted se da, para cuidarse, para tener ese cuidado, que usted sabe, que usted necesita, necesito, claro que sí, mira, a mí me lo facilita, mucho el trabajo, gracias a Dios, tengo la bendición, que de trabajo, mi trabajo, es, ayuda mucho, en la salud mental, de los, miembros del equipo, porque nos, no nos llaman empleados, somos los miembros del equipo, se cambió esa terminología, que somos miembros de un equipo, entonces, ellos tienen, un departamento, de wellness, específico, ya tienen, yo creo que como unos 10 años, que lo implementan, un departamento de bienestar, de bienestar, que lo implementaron, y ellos cada mes, hacen un reto, por ejemplo, empezando el año, si empezando el año, empiezan, ok, vamos a lanzar el año nuevo, y te recomendamos, una lista de ciertas cosas, por ejemplo, en el área de trabajo, limpiar todos los folders, que tienes, de documentos, que ya no necesitas, que puedes ir apartando, ¿no? Pero también te dicen, ok, en tu casa, escoge un cuarto, que quieras sacar cosas, no sé, no tiene que ser toda la casa, pero, el cuarto de los niños, por ejemplo, si tu hijo ya pasó, de ser un infante, a un niño que ya camina, que ya saca todo, lo que ya no necesita, o sea, te van poniendo una lista, entonces, a mí, ese ha sido mi referente, que cada inicio del mes, bueno, en este año, por ejemplo, hay un reto, en enero, en febrero, hay otro reto, por ejemplo, en febrero, celebran, pues, el día del amor, y la amistad, entonces, hacen un reto, de cómo vas a cuidar tu corazón, este, haz una lista, de ciertas cosas, que vas a cuidar, tu cuerpo, tu corazón, ¿no? lindo. Y así, cada mes, entonces, son muchos, eh, recursos, que yo obtengo, y por ejemplo, a mí me encanta mucho, este, caminar, ¿no? Ir a ir a caminar, no importa si es una caminata larga, o unos 15 minutos, en el trabajo, yo tengo un momento de 15 minutos, tengo que ir a caminar, ¿no? Este, necesito despejarme, necesito, eh, pero voy a interrumpir aquí, porque ella está siendo muy modest, muy modesta, muy, ay, me gusta caminar, no, ella le encanta hacer hiking, y es buenísima, ha hecho unas hikes impresionantes, de nueve millas, o sea, no estamos hablando de caminatas chiquitas, nueve millas, en inclinación, eh, te, tienes todo tu equipo, sus, sus botas, su backpack, o sea, todo su outfit de hiking, platícanos un poquito de eso, pastora, porque está siendo como muy modest, muy, y no, sé que eres muy buena en lo que haces, eres muy intencional, y, y algo que admiro mucho, es tu, tu, tu garra, como decir, lo voy a lograr, y son nueve millas, o son quince millas, y lo voy a hacer, y mira, tu determinación, amo a, amo eso de ti, y me gustaría que nos platiques, que eso, qué significa para ti ir hiking, y cómo te ha ayudado, es un espacio, yo digo que ese es un espacio mío personal, independientemente si voy con compañía, bueno, que obviamente es recomendable ir con alguien, porque si son lugares así, peligrosos a veces, peligrosos, pero, a pesar de que vas con un grupo grande, o cuando yo, logro ir con un grupo grande, para mí es un, un momento de conexión conmigo misma, disfruto la naturaleza, y la creación del Señor, la creación del Señor, creo que es lo máximo, y disfruto, entonces yo creo que por eso, el ir, si hacemos un hike, no, de nueve millas, como que no lo sientes, y el, la motivación también grande, es de que yo puedo, yo puedo con esta montaña, yo puedo con este camino, no, este, es como que un empuje para, para sacar lo mejor de mí, para sacar esa fuerza interna, que todos tenemos, todas tenemos, y para lograr cosas, que superen, quizás nuestras limitaciones, yo te puedo decir, que yo en muchas áreas de mi vida, siempre fui un poco, temerosa, se puede decir, me daba miedo, dar ciertos pasos, dar ciertas, sí, ciertos pasos, o tomar ciertas decisiones, pero cuando se trata, en ese momento, de la conexión, con Dios, y cuando tienes a Dios, por delante, te impulsas, para hacerlo mejor, entonces, sí, me reto, me reto a hacer, esos hikes, que hemos hecho, con Diana y su papá, y obviamente, con otro grupo de amigos, que me reto a mucho más, me encanta, pero esa es una de las partes, regresando a la pregunta, de que me gusta, tener la conexión, y que tengo un momento, para mí, para cuidar de mí, para cuidar de mi mente, y también, al mismo tiempo, cuidar físicamente, claro, me encanta, de verdad que sí, y me encanta eso, de los hikes, porque, ya una vez que empezaste, no hay vuelta atrás, cuando yo hice la canción, no vuelvo atrás, hasta terminar, ya, o sea, empezar un hike, y ya, ir a las nueve millas, y decir, no, no puedo más, o sea, tienes que, que echarle ganas, eso, yo creo que esas son cosas buenas, que uno puede, como que, a todas las chicas, que nos escuchan, mamás, que nos escuchan, abuelitas también, o sea, todas las mujeres, que nos escuchan, yo creo que eso es algo, un tip, súper bueno, de la pastora, en hacer una actividad, que no requiera, que la terminemos, sí, porque hay veces que, poniéndome, o sea, como ejemplo, hay veces que yo, a veces fallo en mi constancia, y, y creo que, haciendo actividades así, es como que te retas, a que, o lo terminas, o lo terminas, o me encantó ese, ese tip, de, de hacer el hike, ¿no? Y de, de hacer eso, ¿no? Para cuidarte. Sabes que, de hecho, creo, algo que me, me identifico muchísimo, con, con pastora María, es que, cuando estás, en ese ámbito de la naturaleza, ¿no? Cuando estás en la naturaleza, es un momento, o sea, estás, hay tantas cosas, que están sucediendo, estás caminando, estás moviendo tu cuerpo, pero tu mente, está, en nuestro caso, conectada con Dios, estás orando, estás, yo, esos son los momentos, mira, cuando sientes que, ya vas en milla número 8, y estás llegando, y es una inclinación, y ya salió el sol, y estás súper caliente, pero, tú estás orando, y diciendo, Señor, yo creo que tú estás conmigo, y yo les platico, que cuando yo he ido en hikes, es cuando soy más intencional, para orar por mi cuerpo, yo oro por, o sea, cuando oro por mi salud, etcétera, pero cuando estoy hiking, yo le digo, Señor, gracias por mis tobillos, Señor, gracias por mis rodillas, fortalece mis rodillas, dame fuerza a mis huesos, Señor, te pido por cada vena, por cada tendón, o sea, uno está orando por tu cuerpo, desde la planta de los pies, hasta la punta de la cabeza, orando, para pedirle a Dios, ¿no? que nos fortalezca, entonces, creo que, que ese tipo de ejercicio, y no necesariamente tiene que ser hike, no estoy como promoviendo solo el hike, sino que encontrar algo, que tú puedas hacer, que disfrutas, y que es tuyo, que no lo estás haciendo, porque te están forzando a hacerlo, el self care, o el cuidado personal, se trata de hacer algo, que cuide tu bienestar, que cuide tu mente, que cuide tu cuerpo, que cuide tu vida espiritual, es algo para ti, así que, yo invito a todas las chicas, a que encuentren, puedan identificar, que es eso, que tú disfrutas, que tú dices, tal vez es, música, tal vez es, escribir, dibujar, dibujar, tocar el piano, es una clase, en el ejercicio, tal vez hacer ejercicio, de alguna otra manera, la natación, encontrar algo, que tú disfrutes, yo veo, y soy muy observadora, porque no digan curiosa, que aquí hay un planner, yo quiero saber, de qué se trata, este planner, quiero saber, qué es, que hay por ahí, que hay guardado, por favor, platícanos, yo quiero conocer, ese planner, sí, bueno mira, comparto con todas ustedes, que yo, todo lo que, me trato de proponer, o metas que quiero hacer, lo pongo en calendario, yo soy, me gusta, soy muy estructurada, me gusta ponerlo todo, en escrito, les comentaba, que yo tengo, todos mis planners, todavía puedo regresar, al calendario, cuando quedé embarazada, de mi primer niño, y me tocaban ir a citas, con el ginecólogo, y todo, y tengo todavía, los guardo, porque, es la clave, para hacer, para mantener, la constancia, para no tirar la toalla, es la clave, escribirlo todo, a mí me gusta, tenerlo con anticipación, y escribir, escribir lo que, que deseo, lo que, las metas, que quiero hacer, y lo hacemos, lo hago, por ejemplo, por cada mes, ahorita yo, por ejemplo, ya hasta registré, cuando les toca, el campamento de verano, a los niños, porque quiero, organizarme, en las fechas, quiero asegurarme, que, aunque hay campamento, de la iglesia, para los niños, tengamos un momento, como familia, para salir, entonces, con tanta actividad, que uno tiene, este, tiene uno, que mantenerse, en orden, organizado, entonces, para mí, la organización, es prioridad, tener todo escrito, es muy importante, para mí, me ayuda muchísimo, a poder saber, qué es lo que va, a ver, lo que viene, y cómo planificar, mi cuidado personal, por ejemplo, si mi niño, toda esta semana, tiene práctica, de fútbol, entonces, yo tengo que encontrar, un momento, donde yo me pueda ir, no sé, a dar una caminada, por media hora, 15 minutos, los fines de semana, cuando hay eventos, de iglesia, cuando hay, este, no sé, reuniones de oración, y todo eso, también, me gusta planificar, y decir, ok, bueno, en la mañana, de este sábado, tengo este día disponible, lo voy a apartar, luego, luego, reservar, esos espacios, para tu cuidado personal, a mí me ayuda mucho, me funciona mucho, y a veces, por ejemplo, si yo, tengo proyección, que haya puesto, ok, en el mes de enero, tengo estas dos fechas, y regreso a ese calendario, y veo, no, no lo pude hacer, ¿por qué? Porque surgió, no sé, un, algo que necesitaban los niños, o algo que necesitaba mi esposo, entonces, eso me ayuda a recordarme, y a decir, ok, pero yo necesito también el tiempo, hay que evaluar también, cuánto tiempo estás invirtiendo en ti, no solamente en nuestro devocional, no solamente en leer un libro, no sé, en ver, a mí me encanta ver películas románticas, entonces, me gusta mucho, este, yo también, como la de notebook, a walk to remember, sí, a walk to remember, termino llorando, pero sí, entonces, veo y digo, bueno, este día no pude hacer nada, de lo que me ayuda, que me recarga, me da las baterías, que me, es como el tanque que se habla del amor, ¿no? Del amor propio, que se tiene que llenar, y si te das cuenta y regresas, y te, y puedes darte cuenta, cuántas veces lo pudiste hacer, y dices, no, es que el mes pasado no tuve ni un día, entonces, somos más intencionales para, entonces, dedicar ese tiempo, y ser fuertes en la decisión que vamos a tomar, y cuidar de nosotras mismas. Me encanta, está buenísimo, me encanta, porque también mencionó algo, que son los desafíos, ya, o sea, porque claramente, uno puede tener un plan, un planner, un calendario, pero siempre, siempre se presentan desafíos, y, imprevistos. Ya, con, con la familia grande, pastora, y con todo lo que, me imagino que, no solamente está en su agenda, pero también en la de su esposo, pero también en la de sus hijos, porque, ¿verdad? Aunque no haya algo escrito, hay una agenda de cada uno, una rutina, cuando se presentan esos desafíos, ¿qué consejo usted nos da, para poder sobrellevarlos, para poder, ¿verdad? Quizás no podamos hacer todo, lo que planificamos en un día, pero, ¿cómo podemos mantener una actitud positiva, durante esos desafíos? Los desafíos siempre van a estar, yo creo que esos nunca se van a ir, este, y a veces por esos desafíos, nos damos por vencidas, creo que a veces no, no, eh, impulsamos, no damos la fuerza en eso, porque decimos, ay, bueno, ¿para qué planeo? Si igual va a salir un compromiso de los niños, o ¿para qué planeo? Si igual mi esposo, tiene otro, otra decisión, ¿no? Creo que si uno no quita el dedo del renglón, y te haces tú misma tu propia prioridad, vas a poder encontrar el tiempo necesario para poderte darte media hora para ti misma. Empieza, empieza por pasos pequeños, no necesitas irte todo un día, ¿verdad? que eso no estamos tampoco diciendo, desconectate de tu familia, y, y porque si hay casos donde la mujer, a ver, para, también me gustaría aclarar esto, si estamos hablando del cuidado personal, pero hay que tener una, un balance, un equilibrio, ¿verdad? tenemos que ponerlo en una balanza, y tenemos que sí, cuidarnos, pero tener un tiempo específico, y no descuidar a la familia, porque si hay casos, yo he encontrado con mujeres, que viene más que nada lo que es el egoísmo, que dicen, no, yo necesito, no sé, irme de vacaciones sola, y es así como que, ah, sí, pero obviamente, hay un, hay unos principios que tenemos que seguir, tenemos que poner. La idea es que no se pierda el orden establecido, las responsabilidades que tenemos en nuestro hogar, como esposas sabias, que edifican la casa, eso es lo que no queremos perder, y ese no es el mensaje que estamos dando, no estamos diciendo, ve, autocuidado, personal, y desconectate, y deja que tu familia vea cómo le hace, no, 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 que te enciende la casa, no, eso no es lo que estamos promoviendo, estamos promoviendo algo sano, saludable, y que es importante para el bienestar de todo ser humano, para la familia, va a ser el bienestar al final y al cabo para la familia, regresando a los desafíos, siempre vas a tener los desafíos, pero enfócate en algo pequeño, algo pequeño que tú digas, ok, quizás no me puedo ir a caminar por, no sé, cuatro horas, el tiempo que sea extremo, pero tienes diez minutos, quince minutos, para salir a caminar quizás alrededor de tu casa, irte si quieres tú sola, a veces hasta a tomarte un helado, yo creo que eso es muy importante también, no permitas que si te has quizás propuesto algo y no se, y no lo, no se da, no se da, que eso sea al final para decir, ay no, esto es imposible y yo no puedo, porque entonces es un estrés, y lo que menos necesitamos es estresarnos más, entonces no lo pongas como que tengo que hacerlo, sino que tiene que salir y es un hábito también, yo por ejemplo, cuando recién me casé, duramos siete años con mi esposo para tener a nuestro primer bebé, entonces por siete años, pues no teníamos la responsabilidad de unos niños, y era más fácil, no era como que más fácil convivir en el ministerio, darnos tiempo para los dos juntos, también darme tiempo yo sola, entonces fue algo que se fue construyendo, no es algo que viene de un solo, cuando yo recuerdo tener a mi primer bebé, yo decía, bueno y ahora cómo voy a salir a correr, yo regresando del trabajo siempre era, me cambiaba y me iba a correr, y no tenía que cocinar así como nada rápido, tenía yo el tiempo, pero Dios en su sabiduría te va enseñando, te va poniendo, vas haciendo planes, y yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces yo le decía a mi esposo, necesito una carriola que sea para trotar, porque regresando del trabajo quiero ir a correr, y necesito ir con mi hijo, entonces necesito una carriola que ahora sea para trotar, entonces vas planeando, te vas adaptando y vas planeando, te vas anticipando, para ciertos cambios que van a venir en tu vida, como es lo de un bebé, entonces siempre anticipándote, planeando, y yo creo que sí, escribiendo las metas que tienes, regresando a cuáles no pudiste hacer en el día, en la semana, o en el mes, de recomendación, no te esperes a los años, porque muchas veces cuando ya pasan años ya es muy difícil, quitar ciertos hábitos, malos hábitos, pero siempre buscando la manera de cómo vencer esos obstáculos, para poder ejecutar lo que necesitas tú, tu cuerpo, tu mente, lo que necesitas, el cuidado de ti misma, a mí me gustaría que las chicas nos dejen saber en los comentarios, cómo ustedes superan esos desafíos, o cuál es ese desafío más difícil que tienes en esta etapa, porque los desafíos vienen también en diferentes etapas de nuestra vida, los desafíos de la chica soltera son diferentes a la chica que ya se acaba de casar, la que tiene hijos, entonces déjanos saber en los comentarios, me encantaría que participen, que sean parte de esta conversación, y también yo les comenté al inicio que había un giveaway, les platiqué que estamos regalando, pero no les dije qué, así que les voy a platicar que hoy vamos a estar regalando el libro de mujeres victoriosas, pero este libro viene autografiado por la mera autora, por Jessica Domínguez, así que ustedes van a poder ganarse el libro más, hay dos regalitos hoy, más van a poder regalarse una blusa de mujeres victoriosas con la frase siempre agradecida, que es un hermoso recordatorio, qué es lo que tienen que hacer, es súper fácil, suscríbete en Spotify, vea nuestro podcast, búscanos como mujeres victoriosas, ahí estamos, están todos los episodios, suscríbete, dale like a este episodio, también déjanos saber en los comentarios, qué fue lo que más te gustó de esta charla, de esta conversación que estamos teniendo, si hay algo que resaltó, algo que te llamó la atención mucho más, déjanos saber en los comentarios, y listo, vas a poder ser una de las ganadoras, te invito a que estés atenta a la cuenta de Mujeres Victoriosas Podcast, porque por ahí vas a poder darte cuenta de quién fue la ganadora, así que va a estar súper lindo, son dos regalitos, así que va a estar buenísimo este episodio, me encanta, yo quiero saber un poquito acerca del área ministerial, porque sabes que hay una frase que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, yo siempre digo que al lado de un gran hombre hay una gran mujer, y muchos conocemos a Pastor José Luis Sainz, los que lo han visto, lo han escuchado en la radio, en su programa, arriba en la mañana, además lo han conocido, lo han visto predicar, tal vez se han congregado con él, o han sido parte de algún evento que él ha tenido, han visto la movida en diferentes ciudades, y detrás de un, al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer, siempre hay esa ayuda idónea, esa persona que está orando por él, que está cubriéndolo en oración, que está hasta cierto punto compartiendo ideas, creatividad, input, y por qué no, no, a veces a la mujer es la que realmente es la que da la idea, y ellos son los que lo ejecutan, a veces llega a suceder, pero a veces no vemos, muchos vemos a Pastor José Luis Sainz, ajá, no vemos la persona detrás, y aquí les presento a la persona detrás, platicamos pastora un poquito acerca de tu rol, cómo logras ser esa ayuda idónea, para Pastor José Luis, tener un ministerio exitoso y bendecido por parte de Dios, pero cómo no pierdes tu identidad en ello, o sea, sigues, yo platico con María, y yo no estoy pensando en el Pastor José Luis, la obra, la movida, no, yo estoy viendo una mujer fuerte, una mujer de fe, una mujer con iniciativa, una mujer con ideas, con visión, su identidad, cómo logras ser esa ayuda idónea, sin perder tu identidad, excelente pregunta, fíjate que obviamente, si como lo presentas, obviamente se lo digo a mi esposo, verdad, él es muy creativo, gracias a Dios, le dio una creatividad, fuera, la verdad que yo, ni yo, así es que para responder tu pregunta, él es el creativo, pero creo que el apoyo incondicional de su esposa, verdad, ha sido clave para que todo se dé, creo que también como mujeres debemos ser el apoyo y el empuje a decir si se puede, él viene con unas ideas locas, creativas, digo, solamente el Señor te puede dar esas ideas, y a mí me gusta también que él se sienta realizado, regresando a cómo yo puedo participar en el ministerio, nos conocimos en el grupo de jóvenes, entonces los dos ya éramos líderes de jóvenes, y bueno, él obviamente más avanzado que yo, yo era recién convertida, pero era líder de los jóvenes, entonces en el ministerio empezamos, se puede decir, desde nuestro noviazgo, desde nuestro noviazgo, participábamos en todos los retiros de los jóvenes, eventos, es todo, ¿no? Entonces, ¿y te enamoró a quién? Él a mí, él a mí, sí, sí, la verdad, y así estuvimos, ¿no? en nuestro noviazgo, entonces nos casamos, empezamos también a participar los dos juntos en la iglesia, recuerdo muy bien que nuestro, los dos trabajábamos, tenían nuestro trabajo, pero después del trabajo, llegábamos a casa, comíamos, nos bañábamos, y vámonos, porque era la iglesia, y así era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, era todos los días, lo disfrutábamos, lo disfrutamos hasta la fecha, entonces los dos tuvimos ese amor, tenemos ese amor para servir y estar en el ministerio, entonces no era nada nuevo para mí, después se fue desarrollando estas otras nuevas ideas de evangelismo en las calles, como la movida, estuvimos también pastoreando por 10 años en una iglesia, en un ministerio hermoso en Los Ángeles, y también se dio la oportunidad de que ahora está en la radio, entonces siempre apoyándolo, siempre apoyando, creyendo, y no solamente por él, obviamente, sí, por él, pero porque Dios siempre ha sido fiel, Dios siempre ha sido grande con nosotros, lo hemos visto en nuestra relación como matrimonio, lo hemos visto en nuestros hijos, lo vemos en la familia, lo vemos en el ministerio, siempre hemos visto la fidelidad de Dios, que Dios no se queda con nada, todo lo que invertimos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, quizás financiero, todo lo que depositamos, siempre Dios te regresa mucho más, ¿no? Y obviamente no lo hacemos por eso, pero es un resultado de la disposición del corazón, de que queremos servir, entonces estar al lado de mi esposo, como dice, si no es detrás, hasta estar al lado de él, ha sido siempre un orgullo, y una bendición de poder hacer juntos, poder lograr algo en el ministerio, ahora que estamos en la radio, yo digo estamos en la radio, ¿verdad? Porque él, bueno, ahora participó, mi esposo obviamente cuenta de la familia, y es una gran bendición cuando llegas a un evento, y las personas se te acercan, Diana, y te dicen, estamos orando por usted, estamos orando por tu familia, tanta gente, tanta gente que recibe una bendición de parte de Dios, somos un, nosotros somos instrumentos, somos solamente un canal, no somos en realidad, verdad, la solución, somos solamente un instrumento en las manos de Dios, pero la gente es tan bendecida de parte de Dios, que regresan esas bendiciones en oración, esas bendiciones regresan, es el mejor regalo, sí, en el abrazo, en el cariño de la gente, entonces, es a lo que me refiero, que el Señor no se queda con nada, y te retribuye todo lo invertido, entonces, no ha sido, no ha sido difícil, se puede decir, en cierta manera, una cosa que sí tengo que aclarar, somos seres humanos, y nos fatigamos, nos cansamos, si llega a haber un cansancio físico, claro que sí, no somos tampoco súper mujer, o súper hombre, pero tenemos esa fortaleza que nos da Dios, el Señor nos da fortaleza, para, para seguir adelante, para no desmayar, desmayar, no su palabra dice, sigamos haciendo el bien, y no nos cansemos, no hay que seguir adelante, y, si lo ponemos todos en la, todo lo que, todos los proyectos, todos los, eh, planes que tengamos en las manos del Señor, Él nos va a sostener, Él nos sostiene, así es que estando al lado de Él, sí, eh, es trabajo, es cansancio, pero es más gratificante, qué lindo, me encanta, sabes que hay algo que quiero recalcar, que la oportunidad que he tenido, la cercanía de conocer a Pastor José Luis, y conocer a, a María, es, lo bien que ellos se llevan como matrimonio, que realmente son, son un equipo, y sabes, porque quiero recalcar, ella ama hacer hiking, como hemos mencionado, a él no le gusta, él siempre dice, yo, pero a él le encanta hacer biking, sí, la bicicleta, o sea, él se mete también a, a retos, en, en bicicleta, y todo eso, y ellos se respetan, el tiempo individual, que tienen, es decir, María, vas a ir hiking, eh, con el grupo, con tus amigas, yo voy con mis amigos, se respetan ese tiempo, y creo que eso también es clave, para una relación exitosa, un matrimonio, que exista esa comunicación, donde tú le puedes decir a tu esposo, a tu pareja, sabes que yo necesito un tiempo para mí, y tal vez no disfrutamos hacer lo mismo, eh, pero respetemos ese tiempo, démonos ese espacio, ese tiempo, no quiere decir que al rato en la tarde no vayamos al cine, no quiere decir que al rato no vayamos a hacer nuestras actividades como matrimonio, pero creo que eso también es admirable, ver un matrimonio que tiene tan bonita comunicación, que se llevan tan bien, y que se respetan sus espacios, sus tiempos, y sus gustos, eso se me hace muy lindo. Sí, 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 bueno, eso es interesante, porque al principio yo, sí, no estaba muy contenta, que se fuera muchas horas a la bicicleta, cuéntanos, cuéntanos, sí, 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 no, no, sí, no, no era así como que, oh, sí, te vas, bueno, cuatro horas, cinco horas, ¿no? Pero llegué a entender que eso es su pasión, y él me decía, vente conmigo, e intenté, les tengo que decir, intenté, pero la bicicleta no es lo mío, lo siento mucho, por más que trate, no, no, me estresaba, entonces yo decía, yo en lugar de relajarme me estreso, así es que mejor no, cada quien, como dices, respetar, respetar su espacio, y yo también a él siempre le dije, vamos a hacer hiking, y sí venía conmigo, pero yo miraba que a la primera milla ya, él ya decía, no, vamos a regresarnos, y era así como que, no, yo quiero seguir, entonces no disfrutábamos, no disfrutábamos, ni él disfrutaba, ni yo disfrutaba, entonces encontramos un middle ground, un medio, punto medio, punto medio, punto medio, como familia, claro que también, consejo para los matrimonios, no podemos hacer, bueno, él que haga lo que él quiera, y yo hago lo que yo quiera, no, no, eso no se trata de eso, no, lo ideal sería que los dos puedan disfrutar un pasatiempo, no sé, que los dos les gusta ir a caminar, váyanse a caminar, los dos les gusta ir a nadar, váyanse a nadar, los dos les gusta bicicleta, lo que encuentren, ¿no? Pero cuando no se puede llegar a ese acuerdo, se puede hacer algo más, de acuerdo, ¿no? En decir, ok, bueno, tú usa este tiempo para, esto, y entonces yo ocupo ese tiempo para, para hacer otra cosa que a mí me disfrute, y que recargue mis pilas, mi esposo también me dice, dice, ay, es que la bicicleta me, me relaja, me quita el estrés, ¿no? y digo, bueno, si eso es algo bueno para él, ¿por qué entonces yo hacer un problema de algo que puedes beneficiarnos? es lo mismo, es lo mismo, entonces, este, si a él le quita el estrés, ya podemos llegar a la casa, y los dos desestresados, sí, podemos disfrutar, el ambiente familiar, es muy importante con los hijos también, y nuestros hijos también se dan cuenta, y es que ahí se ve el cuidado, o sea, el cuidado personal, como es personal, o sea, ahí se ve, se ve que cada quien tiene su persona, ¿no? y eso es importante también en el matrimonio, yo que estoy casada, sé, hay cosas que a mi esposo le gusta hacer, y yo como que no, no me encanta eso, y lo he intentado también, ¿cómo que? ¿cuéntanos? ajá, él le gusta, él le gusta también hacer hiking, y, voy a contar una anécdota, sí, a mí me gusta hasta cierto punto, y recuerdo que en nuestro honeymoon, a él se le ocurrió que íbamos a ir a Utah, o sea, a hacer, sí, a conocer Utah, pero yo, yo no tenía idea de lo que yo me estaba adentrando, solo fuimos a hacer el Angels Landing, wow, ¿sabes lo que es eso? sí, cuando yo iba, ya estaba llegando y yo, ¿por qué? sácame de aquí, no estaba llorando, pero yo estaba like, yo no puedo creer que yo estoy haciendo esto, porque yo no, o sea, nunca había hecho algo así, ajá, subí, tengo fotos, estoy toda roja, parezco un tomate, pero no es, eso no es lo mío, no lo disfrutas, lo puedo intentar hasta cierto punto, yo le digo, mira, yo puedo hacerlo, pero hasta cierto punto, y ya de ahí como que, ya no, ya, pero él sí lo disfruta, por tomar el hiking y seguir en esa área, ¿no? pero sí, o sea, ese, ese cuidado personal, es personal, y qué lindo que usted pastora nos recuerde, que tan importante es la comunicación, o sea, sea que vivas con tus papás, sea que vivas, no sé, vivas solo, o tengas, o estés casada, casado, es importante que podamos hablar, qué es lo que a nosotros, de novios, qué es lo que a nosotros nos gusta hacer, qué es lo que nos recarga, y llegar a acuerdos que nos lleven a mantener, verdad, esa paz en la relación, y a cuidarnos como personas, algo que a mí me llamó la atención, pastora, es que usted habló que, si hay momentos que, ha habido momentos que uno se cansa, ¿no? que ha habido fatiga, quizás en cierta forma, y yo sé que quizás, hay algunas personas, que nos estén escuchando, que estén en una etapa de su vida, donde quizás, no puedan ver, como que la luz, al final del túnel, y decir, puedo descansar, quizás porque, las circunstancias no se los permiten, no pueden salir, a tomar unas vacaciones, o, o simplemente está en una etapa, donde, su vida requiere toda su energía, y perseverancia, ¿qué usted nos diría, para esas personas, que están en esa etapa, donde necesitan, un descanso, pero todavía no pueden, tomarlo, ¿qué consejo, usted le daría, para que, hagan un tiempo, quizás, de cuidado personal? es muy importante, poner pausa, a ciertas cosas, a veces, no, nos cuesta trabajo decir no, a ciertas cosas, entonces, yo creo que lo más importante, yo he aprendido, a ciertas, cosas, invitaciones, decir no, es, es bueno, a veces nosotros, por querer quedar bien, este, nos vamos al, sí, sí, yo hago, yo voy, yo digo, yo lo hago, pausa, tenemos, necesitamos esa pausa, para, especialmente, ahorita que estamos, comenzando el año, recalibrarte, no, es, recalibrarte, yo, todo es, con Dios, Dios, es mi mejor, consejero, mi mejor guía, es el que mejor me conoce, entonces, cuando tienes ese momento, de pausa, evalúa, realmente, dónde estás invirtiendo, tu energía, porque te estás cansando, porque te estás fastigando, y a veces, sí, unas vacaciones, sí caen bien, ¿verdad? Pero creo que te cansas más, en las vacaciones, a veces, porque llegas a volver, a poner en orden, la casa, es lindo, sí, no es lindo, tomar vacaciones, sí, te despeja, ¿no? de un área, pero creo que, necesariamente, a veces, las vacaciones, no son la, solución, para el descanso, creo que el descanso, viene más en, pausarte, en tus, diferentes actividades, tómate un tiempo, analiza, yo soy de escribir mucho, entonces, analiza, pone una balanza, y di, esto sí es lo que tengo que decir, continuar que sí, y estas cosas, las vamos a poner a un lado, por un momento, y quizás, no por siempre, pero las puedes hacer a un lado, no necesariamente, dejar de hacer ciertas cosas, pero poner en pausa, ciertas actividades, que te están cansando, que te están quitando la energía, y que no te están dejando disfrutar, ¿no? El cuidar, de los demás, obviamente, no lo podemos pausar, muchas veces, ¿no? Porque tenemos hijos, tenemos esposos, tenemos hogares, pero sí disminuir, quizás, sí, por ejemplo, ¿no? tienes determinado hacer una limpieza profunda en tu casa, ¿no? Para cierto día, quizás no es el momento para hacerlo, porque te estás cansando, te estás agotando muchísimo, entonces, déjalo para más adelante, ¿no? Empieza, o empieza quizás con un cuarto, no quieras abarcar todo de un solo momento, sí, haz prioridades, determina también exactamente, qué es lo que quieres lograr con lo que quieres hacer, ¿no? ¿Cuál es el motivo y la razón por la cual quieres, no sé, ir a esa actividad, ir a ese evento, hacer algo que en realidad te va a cansar más, te va a, sí, burned out, ¿no? Te va a quitar toda la energía, entonces, analiza y revalúa, pausa y revalúa todo lo que, lo que te espera adelante. Sabes que estoy recordando una vez que precisamente hablé de este tema con mi mentora, y platicamos acerca del burn out, que es real, it's a real thing, es tan real y platicando de, ok, ¿por qué te sientes así? ¿por qué te sientes agotada? Y yo le explicaba, es que no es un cansancio físico, no estoy como físicamente cansada, es como por dentro, estoy como fatigada, agotada, y necesito como ese descanso, ¿no? Y hubieron varias cosas que evaluaron y de lo que aprendí a través de ese proceso, fue lo primero para mí que me ayudó muchísimo, fue recordar ir a Dios, ¿no? El saber y se me viene a la mente ese versículo de Mateo 11, 28, que dice, vengan a mí todos los que están cansados y agotados, que yo les daré descanso. Y ella me explicaba algo muy interesante, ella dice, Jesús nos está, en ese versículo, está haciendo una invitación, it's an invite, te está invitando a que vengas a descansar, vengan a mí todos los que, es como que vengan a mí todos los que quieren café, vengan a mí todos los que quieren comer, vengan a mí todos los que están cansados y agotados, porque yo les daré descanso. Dice, pero lo que sucede es que muchas veces no estamos aceptando la invitación, no le estamos diciendo, sí, Jesús, voy a descansar en ti. Entonces, algo que yo aprendí es, ok, no solamente decir, descanso en Dios, descanso en Dios, que es una frase que muchos decimos, pero a realmente aceptar esa invitación de Dios y aprender eso, a decir no, cuando tengamos que decir no, a decir, ahora no puedo. Y otra cosa que me enseñó, en mi caso, me ha tocado cuidar, cuidar a los demás, me ha tocado en la situación o en la etapa, en la que me encuentro, es cuidar a mi mamá. Y yo siempre digo, para mí es una bendición, o sea, yo me siento honrada, tener que cuidarla, el darle amor, cariño, y yo no quisiera que nadie más la tuviera que cuidar, pero más que yo. De hecho, cuando a nosotros nos ofrecieron un programa, para que fueran a cuidar la casa, que iban a mandar enfermeras, que iban a mandar profesionales, yo dije, no, yo soy la profesional en esto, porque nadie le va a dar el cariño y el amor que yo le puedo dar. Entonces, ahorita recordando este tema del cuidado, de cuidar a las personas, para mí, es un honor cuidar a mi mamá, jamás de mis labios sale como una queja, al contrario, o sea, yo le debo todo a esa mujer, claro que la quiero cuidar, claro que quiero estar ahí para ella, pero, sí me di cuenta que a través del tiempo, los años, los meses, yo me estaba desgastando, yo estaba agotadísima, porque yo no aprendí a descansar, yo no, yo estaba cuidando, cuidando, yo estaba trabajando a tiempo completo, estaba cuidando a mi mamá a tiempo completo, recientemente me acababa de casar, entonces me estaba, vivía en, adaptándome a vivir sola con mi esposo, en nuestro propio hogar, y era como que muchas cosas estaban sucediendo a mi alrededor, que yo no me di cuenta que yo estaba tan cansada, tan agotada, tan desgastada, así que tuve que aprender a, a delegar, y a soltar, y muchas cosas, tuve que aprender a decir, ok, ¿qué son cosas? antes, o sea, yo no me perdía ninguna cita médica a vida, ni por muy mínima de mi mamá, por muy pequeño, es más, cuando no dejaban entrar al hospital o al doctor, yo estaba ahí en la puerta, esperándola a que saliera, para llevarla del brazo, y encaminarla al carro, abrirle la puerta, o sea, yo no me podía perder ninguna, ninguna cita médica, y yo recuerdo que mi mentora, me dijo, ¿qué de eso, no se requiere que Diana esté ahí? ¿Cuál? Y yo dice, es que todo me requiere a mí, no, 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 y me dice, quiero que seas intencional, ¿qué de eso no requiere que tú estés ahí? Tú no le puedes sacar sangre, porque tú no eres la doctora, enfermera, tú no lo puedes hacer, tú no puedes prescribe medicamento, porque tú no eres doctora, ¿qué es eso que tú no lo tengas que hacer? Ok, ya empezamos a ver opciones, entonces creamos un sistema donde yo no dejaba, o sea, que aunque mi papá quería estar ahí, aunque mi hermano, yo era como, no, no, yo era mi bebé para mí, mi mamá, y yo la cuido, y yo solita me estaba poniendo cargas, que yo no necesitaba cargar, y yo recuerdo que empecé a aprender a delegar, a decir, ok, tal vez yo no la tengo que llevar a todos sus appointments, pero puedo estar al pendiente, y nada más puedo llamar al doctor, para que me dé un brief, que me dé un update, tal vez yo esta cita, puedo dejar que vaya mi papá, y él se sienta ahí con ella, y no yo, y comencé a aprender, no a descuidarla, sino a delegar, y ver en qué cosas yo tengo que estar, y en qué cosas no, y es ahí donde yo aprendí el cuidado personal, donde yo aprendí a decir, yo dejé, y te acuerdas que te platiqué un día hoy, I used to go hiking all the time, hace años que ya no voy, yo me desconecté completamente, hasta de esas cosas que yo disfrutaba hacer, porque en mi mente yo pensaba que estoy cuidando, yo estoy para cuidar, y un pastor que oró por nosotros, me dijo, Diana, tú no eres la salvadora, tú no eres la salvación de tu mamá, tú no eres la que va a salvar a las personas, eso solo lo hace Jesús, así que aprende a descansar en Jesús, aprende a descansar en él, a delegar, y a tú también cuidarte, y a partir de ahí, es donde yo aprendí como, ok, a ser muy intencional, con el cuidado personal, a ser muy intencional, con, ok, ¿cuáles son mis hobbies? ¿cuál es mi tiempo para recargar? Y ahora estoy presente con mi mamá, igual, sigue siendo la, para mí es un honor poder cuidarla, apapacharla, besarla, amarla, pero ahora es desde un punto donde yo estoy bien, mi bienestar personal, emocional, mental, y físico, está en un buen lugar donde yo le puedo dar aún mucho más cuidado, y mucho amor, entonces, creo que este tema sí es tan importante para todas las mujeres victoriosas, y a mí me gustaría que nos platiquen Stephanie, me encanta todo lo que, lo que has mencionado, y creo que me identifico mucho, porque, para ti, pues en esa etapa, cuando te acabas de casar, y verdad, tuviste todos esos cambios, que te llevaron a ese burnout, para mí, fue cuando mis papás se divorciaron, obviamente yo estaba soltera en ese entonces, y no sé, quizás alguna chica que esté escuchando se identifica, yo en ese tiempo, tenía mi trabajo a tiempo completo, también estaba estudiando a tiempo completo, servía en la iglesia a tiempo completo, o sea, cada, cada cosa estaba a tiempo completo en mi vida, excepto yo, y recuerdo que incluso hasta me enfermé físicamente, porque, yo quería dar todo, para estar bien, para también, que mi mamá estuviese bien, y mi hermana, y recuerdo que ese tiempo, fue, fue difícil, pero, yo no lo veía, porque yo estaba como que tan, into what I have to do, estaba tan metida, en lo que yo tengo que hacer, que, me quemé, como que, llegué al punto que ya, ya no aguantaba más, y me empecé a frustrar, ay, llegaba a casa, y recuerdo que, me tiraba a veces la cama, y no quería saber nada, de nada, yo solamente quería estar ahí, like, no escuchar a nadie, a veces hasta, me molestaba, por nada, o sea, como que estaba muy sensible, y recuerdo que, un día, así, hablando con Dios, él como que, me hizo recordar, que yo, estaba poniendo, toda la carga, de todo lo que estaba pasando, en mi vida, encima de mí, y no se la estaba dando a él, y, y eso me recuerda tanto, lo que dice, lo, el suceso de Jesús, con Marta, y con María, que estaba, Marta, tan afanada, en todo lo que tenía que hacer, que estaba perdiendo de lo mejor, que era estar a los pies del Señor, escuchándolo, descansando en él, y, y quizás haya alguien, que nos esté escuchando hoy, que se siente así, que, que tiene, que está viviendo un momento, donde, está cansado, y, cansada, no, no has tomado ese tiempo, para, para cuidarte, pero es porque, no has tomado el tiempo, quizás, para estar con el Señor, y, y poner todas tus cargas, delante del Señor, y que el Señor pueda, ayudarte, darte la fuerza, que tú necesitas, y, en este tema, me encantaría, pastora, que usted nos pueda decir, cómo, cómo es, que, nuestra relación, con Dios, es, tan, tan importante, para que nosotros, podamos, llevar el desafío, de la vida, y también, cuidarnos, para cuidar a otros, escuchando, las dos, verdad, creo que eso, es algo muy natural, del ser humano, nosotros, tenemos una conexión, muy especial, con nuestro creador, con nuestro Señor, y, y conocemos, los principios, conocemos, toda su palabra, conocemos, vengan a mí, todos los que están, cansados, cargados, que yo les haré descansar, conocemos también, esas historias, de la Biblia, donde el Señor dice, a sus pies, todo, a la, a los pies de la cruz, dejemos todas las cargas, pero aún así, seguimos siendo humanos, seguimos, nos metemos en un ritmo, donde nos jala, desafortunadamente, por tanta ocupación, quizás también, por un suceso, inesperado, como la, la ruptura de una familia, que no es, no se espera, en tu caso también, tu mami, son cosas, que el Señor, permite, y, y nosotros, creyendo en su palabra, sabemos que Él es fiel, que Él llega a nosotros, Él escucha nuestras oraciones, Él siempre va a estar con nosotros, pero, tenemos nuestro lado humano, yo también viví, ese momento, donde, yo creo que, todos, en algún momento, vivimos un proceso, que, viene de parte de Dios, para, quizás, para, movernos, y decir, necesitamos que subas a un nuevo nivel, necesitamos que, aprendas algo de aquí, y no quiere decir, que descuidaste tu oración, no quiere decir, que descuidaste tu, tu lectura bíblica, no quiere decir, que, que estás escuchando, otras cosas, que no sean la palabra de Dios, estamos ahí, estamos escuchando al Señor, estamos en el río del Señor, pero, aún así, enfrentamos dificultades, aún así, nos cansamos, aún así, nos agotamos, y empieza, en lo emocional, y, en el, hace cuatro años, viví un episodio, muy difícil, personalmente, que yo decía, pero, ¿por qué? o sea, ¿qué estoy haciendo mal? No estoy llorando, nos cuestionamos, ¿no? Y me, leí un libro, que, que, que se llamaba, Cuando el Señor, esconde su rostro, cuando Dios, esconde su rostro, y era, de una historia, de una mujer, que perdió a sus hijos, y a su esposo, y ahí me pude identificar, mucho, porque, aunque estamos, de la mano del Señor, aunque estamos, practicando nuestros principios, van a llegar momentos, donde sí, vas a cansarte, te vas a cansar emocionalmente, te vas a cansar, este, espiritualmente, ¿verdad? Porque cuando estamos, en lo espiritual, te cansas espiritualmente, si estás, guerreando espiritualmente, te vas a cansar, va a llegar un agotamiento, y físicamente, y por consecuencia, viene, viene a afectarte tu salud, y que es lo principal, ¿no? Porque, creo que, Dios nos ha diseñado, de tal manera, que si no estamos fuertes, físicamente, todo, todo, todo se desborona, pero yo les quiero decir, a todas esas mujeres, las mujeres victoriosas, donde, si estás pasando, alguna situación, que dices, ya estoy cansada, estoy fatigada, pierdo las fuerzas, no tengo ganas, de levantarme, este, no sé, quiero hacer todo, y al final, no hago nada, que tomes ese tiempo, para, para descansar en el Señor, también, principalmente, pero también, para saber, que recargas nuevas fuerzas, en el Señor, en medio, de la pelea, y en medio, de la tormenta, creo que el Señor, nos inyecta, unas fuerzas, sobrenaturales, que viene de parte del cielo, y que nos lleva, a un nuevo nivel, quiero que tomes esa prueba, quiero que tomes ese proceso, como que el Señor, me levanta, y me lleva, a un nuevo nivel, estás pasando un proceso, no te quedes estancada, ahí, busca, las herramientas, busca la ayuda, busca, recursos, yo sé, que leer nuestra Biblia, leer el devocional, asistir a la iglesia, mantente ahí, no te des por vencido, a veces, mucha gente, deja de ir a las iglesias, porque dicen, no, pues, tengo muchos problemas, para que vengo a la iglesia, no, no te canses, asiste, sigue llegando, en las alabanzas, estás cansada, levanta tus manos, sigue adorando al Señor, en su momento, Él te va a levantar, y te va a llevar, a ese nuevo nivel, que hermoso, creo que es una manera, hermosa, para concluir, el segmento, del día de hoy, definitivamente, hemos aprendido, mucho de ti María, siempre es un gusto, un deleite, platicar contigo, el ponernos al día, al poder escuchar, todo lo que Dios, está haciendo, en tu vida, pero sobre todo, me encanta la sabiduría, que compartes con nosotras, y con todas las chicas, de mujeres victoriosas, que por cierto, me encantaría, que nos dejen saber, en los comentarios, qué es lo que más, disfrutaste, de este episodio, y, quiero recordarles, una vez más, del giveaway, no se me puede olvidar, este giveaway, hoy, tú puedes ser la ganadora, del libro, mujeres victoriosas, y va a ir autografiado, por la autora, Jessica Domínguez, además, puedes ganar una blusa, de mujeres victoriosas, lo único, que tienes que hacer, es seguirnos, en Spotify, busca mujeres victoriosas, le tienen que dar like, a este episodio, y en los comentarios, nos tienen que dejar saber, de dónde, nos están escuchando, y, cuál es el consejo, que más les gustó, de el episodio, de hoy, es lo que necesitas, para poder, ser parte, del giveaway, antes de irnos, tengo producción, por favor, adelante, con un regalito, tengo un pequeño regalito, tenemos, de parte de mujeres victoriosas, un regalo, para ti, pastora María, es un pequeño obsequio, más que nada, es para darte, gracias, por tu tiempo, tú sabes, que te quiero mucho, que te admiro, que disfruto, nuestros hiking, tiempos de hiking, juntas, los cafecitos, también los lattes, pero definitivamente, eres una mujer victoriosa, una mujer de inspiración, ahí está, Stephanie, por favor, entregáselo, a pastora María, son unas flores, es una tote bag, de mujeres victoriosas, para que eches, todas tus cositas, de hiking, y adentro, va un journal, porque sé que te gusta escribir, para que tú puedas escribir, esas metas, esos sueños, esos propósitos, de este año, y espero que, al finalizar del año, puedas recordar, y ver, y ver el cumplimiento, de las promesas, de Dios en tu vida, así que, gracias, de parte de todo, el equipo de mujeres victoriosas, gracias, gracias por habernos acompañado hoy, un honor, la verdad, una gran bendición, y deseando, que estas palabras, que pudimos compartir, sean de gran bendición, para todas esas mujeres, que nos ven, no se, no se les olvide, ahí mandar sus mensajes, por favor, su, su feedback, que es importante, para nosotras, para seguir, creando material, ya, gracias, por habernos acompañado, que Dios me las bendiga, y nos vemos, en los próximos episodios, Stephanie, que están buenísimos, oh my God, ya estoy, emocionada, de que todas vean esto, y que vean, todo lo que iba, Waze, o sea, manténganse conectados, con nosotros, continúen compartiendo, estos episodios, si tienes una amiga, y sabes que esto, esto que escuchaste, va a ser de bendición, para ella, no te quedes con esto, compártelo, y como decía Diana, déjanos saber, en los comentarios, qué piensas, si hay algo, que nos faltó, y quieras comentar, déjalo saber, también en los comentarios, que Dios me las bendiga, bye, 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 y y y y